Ya me he convencido, ingrata mujer, de tu canaleada y tu falsedad Ahora convencido de la realidad, baldigo la hora y que te conocí De muy lejas tierras te vine a buscar, sin pensar el pago que me ibas a dar Desgraciadamente ya te conocí y para tus pesares me alejo de ti De muy lejas tierras te vine a buscar, sin pensar el pago que me ibas a dar Desgraciadamente ya te conocí y para tus pesares me alejo de ti Ay, 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 te dije como no, si, si, ay, 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 muy triste con el corazón Pero hoy que estoy lejos, muy lejos de ti, tengo otros sabores mejores que tú Habiendo paramonguinas no hay que sentir el dolor, habiendo lindas guaitinas no hay que morir por amor Habiendo paramonguinas no hay que sentir el dolor, habiendo lindas guaitinas no hay que morir por amor Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video